Comerciantes almantinos dedicados a la venta de tacos aseguran que el aumento repentino en el costo del cilantro les ha perjudicado considerablemente, ya que esta materia prima es esencial para ofrecer un servicio adecuado a sus clientes. Pues sí, sí ha afectado el incremento, sobre todo porque fue muy repentino y pues uno no se lo espera y pues al final de cuentas termina afectando en el bolsillo, uno tiene que cubrir ese gasto, uno tiene que, si quiere ofrecer un buen servicio a los clientes, lo que es completo. Los comerciantes afirman que a pesar del incremento en el precio del cilantro no planean subir el costo de los tacos pronto, dado que recientemente ajustaron sus precios y solo considerarán un aumento si el precio de los ingredientes afecta significativamente sus ganancias. Pues personalmente ahorita no hemos tenido contemplado hacer un incremento en el precio, porque pues justamente el año pasado, el 18 de marzo, lo subimos de precio y pues ya veníamos con un precio desde, no los habíamos subido ya hace como 4 años más o menos, entonces casi por lo regular no acostumbramos a subirlos, pero a veces sí hacemos el incremento para que pues cuando haya algún incremento en el precio en la verdura, en todo lo demás, pues no se vea tan afectado, ¿verdad? Aunque el precio del cilantro ha disminuido ligeramente, ahora es la cebolla la que muestra un aumento aunque mínimo, sin embargo la variabilidad de los precios de las verduras continúa afectándolos. Por ejemplo ahorita el cilantro pues ya bajó un poco, pero la cebolla está pues ahorita subiendo un poco su precio, bueno cada temporada de lluvia se incrementa un poco, pero sí igual no dudo que a lo mejor otros compañeros pues sí tengan que ajustar sus precios, porque pues de poco a poco cada vez se incrementa más el costo de la verdura. Para mitigar el impacto económico han optado por usar el cilantro de manera más controlada, una medida que implementaron desde el inicio. Comentan que durante el periodo de aumento de precios encontrar cilantro era difícil y se estropeaba rápidamente, además de ser escaso y costoso. Pues aquí nosotros lo que hemos hecho ha sido tratar de hacer rendir al máximo el cilantro, pues sí, dar un poquito menos para que todos los clientes alcancen. Como te decía las primeras semanas sí estuvo más complicado porque aparte de que estaba demasiado caro, estaba muy escaso y aparte pues era cilantro que encontrabas, eran unos manojos muy pequeñitos y se echaba a perder muy rápido, o sea sí estaba muy muy escaso. En algunos puestos intentaron sustituir el cilantro por otras verduras, dada la dificultad de la situación. Hemos escuchado que algunos negocios pues sí lo estaban sustituyendo, cambiando por otra cosa, pero pues este creo que pues al final de cuentas el cliente pues se merece que uno le dé el servicio completo, ¿verdad? Con la temporada de lluvias y frío, ahora es la cebolla la que está encareciendo, llegando a alcanzar hasta 600 pesos por arpilla. Este es el nuevo desafío que enfrentan. También el precio de la cebolla viene subiendo y pues es entre más se acerca la temporada de lluvias y sobre todo la temporada de frío, se encarece más. Por ejemplo ahorita no recuerdo muy bien el precio de la arpilla. Bueno nosotros la compramos luego por arpilla que nos sale pues un poquito mejor. Este a veces sí el precio de la arpilla en una temporada normal anda como de 250 a 300 pesos y ya este en el punto más crítico en el que más se encarece pues si la andamos comprando a veces hasta en 600 o hasta 800 pesos la arpilla. Por esta razón hacen un llamado a la ciudadanía salmantina para que sigan consumiendo local y apoyando a los comerciantes de este sector. Para El Salmantino y la neta del Bajío, Valeria Guerrero.